Hola, buenas, aquí Carrie y bienvenidos a Blitz Brave Souls y vamos a hacer unas cuantas, unos cuantos sumos de accesorios. Me han dado ya este ticket, el ticket del día 15, así que bien, vamos a por ese reloj, vamos a empezar por los premium, tengo del evento de año nuevo, a ver si sale algo, dos, hola, vamos a soltar. Bastante basurilla, vamos a otro, uno, dos y nada. Mientras toquen de estos tres estrellas que pueda fusionar, a mi me va bien. Luego farmeo Raid y ya está, los subo, los fusiono y que me den más relojes. Uno, dos y tres. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Otro? Me cago en la puta. ¿Otro? ¿Otro? ¿Que tengo ya cinco? Joder, como me toque otro en el de cuatro, mirad esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. ¿Cuántos puedes utilizar? Dos. Me cago en la hostia. Una vez, una vez que me toca es como Ikaku en los premium sumon. Me ha tocado tres veces un cinco estrellas, tres veces Ikaku. Porque sí. Bien. Vale. Un saludo. Y ahora, pues me toca esa mierda. ¡Oh! Dios mío, qué rarga. Pues nada, tres estrellas. Vamos a hacer este, el Brave Souls. Tiene más probabilidad de que te toque algo bueno. Pero tampoco creas que es tanto. Hojikusai, rojo encima. Vamos a ver qué nos toca. Seguramente toque otro. Como toque otro... ¿Estáis listos? ¿Para qué digo nada? Ese es un vídeo. Uno. Dos. ¡Ah! ¡Tres! ¡Ahí estamos! El relojico. Claro que sí. ¿Yo qué he dicho? ¿Que iba a tocar un reloj? Pues claro que iba a tocar un reloj. ¿Qué otra cosa iba a tocar? ¿Qué tengo aquí? No, nada. ¿Iba a tocar un reloj? Obviamente. Es que, sin dudarlo... Tengo algunos accesorios por aquí. Tengo esto a nivel 40. Esto también, esto también. Tengo libros. Tengo libros. Tengo aquí 30, 30. Mira. Están 30. No hay nada más. No hay nada más. Están los 5 Ten Shintai. Que ya ves tú para qué los quiero. Porque ni siquiera tengo un buen personaje azul que requiera de esa mierda. Tengo aquí los personajes azules. Es que me da mucha rabia. Funciona con Chappie. Heineko. Funciona con Chappie. Yushiro aún puede funcionar. Pero tampoco. Aunque tenga muy buena especial, no se utiliza. Yakuya, obviamente, es de Nath. Y mira cómo lo tengo equipado. Full Chappie. Y Nath, obviamente. Porque esto de especial no pega. ¿Qué tengo por aquí? Y ya está. O sea, tengo solo esos personajes ya en el IEL que aún no lo he subido porque me da mucha pereza. Pero esto tampoco. O sea, lo tengo para el control. Esto tampoco hace daño. Ni se utiliza con Chappie. ¿Qué pasa? ¡Ay! No. Estaría bien tener... Tener un buen personaje. Claro. ¿Cuál es el único personaje, aparte de Yushiro, que pegue? Que en el PvP, en el PvE que diga, se utiliza con TenShintai. Pues, ¿qué va a ser? El personaje que tengo su Chappie, pero no tengo... No tengo el... No lo tengo a él. Míralo. Aquí está. Esto. Esto. Esto no lo tengo. Ni esto tampoco. Y esto también es azul. Cábulo. Esto tampoco. Y esto va bastante bien. No con TenShintai, pero sí con... Con los Chappie. Pero, tío. O sea, que no toco nunca. Hay gente que tiene 5, 6, 7. Yo ninguno que los regalen. Que se puedan cambiar. Mira, yo os doy... Os doy Ikakus. Vamos, todos los que queráis. Madre mía, con un torragueo. La mierda, tío. O sea, para una cosa que me toca... ¡Hala! Que os salga bien el sumo. Nos vemos.